Fuego, la música del futuro, ya la Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea, tu tico y yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Entra en una discoteca Soy tímido y me asusté Pibita que con 15 años Y los chavales también Hablaban de cosas raras De lo cual no me enteré Les diré lo que decía Les diré lo que decía Por si saben lo que es Come on Barbie, let's go party I'm a Barbie girl In the Barbie world Life is plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Y en este Te llevaba de la mano Dime por qué te ha besado Cuanto hace que le des No, 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 no Estoy en el catre Escuchando a Machin Desde el patio se oye el mistrip a rugir Estoy sin fuerzas ya ¿Qué coño me pasará? Tengo preparado el pan Oye, pan, pan, pan Con el puchillo voy a actuar Me te voy a merendar Porque yo amo el jamón No, 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 no No, no, no No, no